Hola. Buen día, por la mañana estamos en comunicación telefónica en Capital con Mariano Lamote, el es economista. Ivana Jacobs y Rita Luisa te saludan, Mariano. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Muchas gracias por llamar. No, gracias por tu tiempo. Gracias por cumplir con aquella vieja promesa. Hacía mucho tiempo que teníamos ganas de hablar con vos. Mariano, te vamos a hacer algunas preguntas, ya que tenemos un economista y que no es usual, y menos en Chacabuco, tener la posibilidad de hablar con alguien primero preguntarte, ¿qué desviación mental te llevó a estudiar economía? ¿Qué desviación? No lo sé, a ver. Siempre me gustó lo de ciencias económicas, un poco las finanzas corporativas, y bueno. En un viaje a la plata me convencieron que me interesaba la economía un poco, la historia económica y todo eso me interesa, entonces, y la matemática. Ajá, y ahora, ¿lo corroboramos o nos arrepentimos? Sí, aparte en la Argentina es bastante divertido y bastante... Entretenido. ...ánimo de las normas, sí. Lo que sí está bastante lejos de la matemática, porque claramente en la Argentina hemos creado una ciencia bastante inexacta, pero con la economía. Pero bueno, ya estamos en carrera y hay que seguirlo, ¿no? Pero me gusta mucho lo que es la consultoría y seguir la coyuntura económica, que es lo que hago hoy en día en la consultoría. Mariano, ¿con qué tiene que ver esto de haber creado una ciencia inexacta con no respetar las leyes? Es una ciencia social, la economía, ¿no? Pero Argentina en los últimos 4 o 5 años ha querido profundizar, romper determinadas pocas reglas que se cumplen sí o sí en la economía, como que la inflación es buena y sabemos que todo el mundo, en el cual el bienestar de la sociedad es mucho mejor que la Argentina, reniegan y pelean contra la inflación y acá en la Argentina la aceptamos y sabemos que con eso se pierden planificaciones de las familias, planificaciones de las empresas, se pierde la moneda hoy. La gente no ahorra en dólares porque prefiere en dólares americanos, sino porque si uno ahorra en un bien que se va oxidando y pudriendo con el tiempo, la verdad es que no es muy inteligente, por eso mismo no ahorramos en pesos. ¿Qué le pasa a eso? Cuando uno lo deja quieto al peso, le está pasando eso, que es la inflación, ¿no? ¿Mariano nombró? Bueno, son esas cosas que queremos, que hoy en día le están llamando de teodoxia, pero lo que es más que nada es un tanto de capricho, de ignorancia. Mariano, nombrás la palabra dólar y me surge una pregunta, ¿quién le pone el precio al dólar? A ver, el dólar oficial se lo pone el gobierno hoy en día. La movida y manejo tiene reservas suficientes y toma la decisión de atrasarlo, de evaluarlo el tipo de cambio. Luego los dólares a los cuales uno puede acceder, que es el mercado paralelo, contado con liquidación, ya sea uno, puede ser ilegal, pero es el que se accede, cuando restringen el otro mercado, porque dejarlo atrasado al tipo de cambio quiere decir que es muy barato, y si es muy barato, ese bien todos lo quieren comprar, ¿no? Por lo tanto, le tuvieron que poner restricciones para poder acceder a ese bien, que es el dólar, el dólar a tipo de cambio oficial, a precio oficial. Entonces, la gente va y busca otro dólar. Bueno, ese dólar lo pone el mercado, de la ley de la oferta y de la demanda. Es claro que a 16, la gente lo empezó a ver caro, y automático, cuando con un poquito se bajó ese tipo de cambio, más allá de las intervenciones que hace el gobierno, a partir de poner otras restricciones, forzar a alguien que venda bonos con dólares, bueno, es un mercado financiero bastante más complejo, pero al fin y al cabo ahí lo define el mercado, el dólar libre es el dólar nuevo, el contado con liquidación. Te lo preguntaba básicamente porque en mis cuidos en el mundo agropecuario vivimos un dólar que para los insumos está casi al precio blue, pero a la hora de vender los granos está al precio de 4 dólares, 4 pesos el dólar más o menos. A ver, exacto. Acá lo que sucede es, no hay que mirar tampoco el dólar neto de retención, es un juego también, yo creo que mirando qué dólar es al que vende el cereal, el país, llamemos sacándolo, o el productor, vende a un dólar de 8.60. Cuando va a comprar los insumos, y como hay restricciones a las importaciones, donde aquel que puede importar a 8.60, ¿bien? Sí. Luego cuando lo va a vender dice, yo no sé si lo voy a querer vender a un dólar a 8.60, más allá que no compré a eso. ¿Por qué? Porque es un bien muy desado, muy escaso. Entonces, muchas veces ese tipo, el insumo termina teniendo más. Cuando vas a vender el producto final, que es la soja, o el maíz, o el trigo, lo vendes. Entonces, que después obviamente, cuando bajan los márgenes, hoy es inconsistente los niveles de retenciones. Mucho más fuerte para el trigo y el maíz, y también hoy ya con los precios más bajos de la soja, están afectando, hoy creo que afecta mucho la caída fuerte en el precio de la soja, con costos en dólares internos, que cuando el dólar está apalanchado, los costos en dólares, la logística, los salarios, los impuestos, te van subiendo. Y ahí es donde más impacta y va generando los problemas que va generando. Aquel que puede acumula ese bien en dólares, y el otro va perdiendo, se va descapitalizando. Eso es lo que ha pasado. Hoy el sector agropecuario no se ve tan perjudicado, porque venía de años relativamente buenos, y lo que está sucediendo en los últimos dos años es una descapitalización de ese productor agropecuario, que realmente la ha invertido en las distintas regiones del país. Pero sí, el atraso cambiario va a perjudicar directamente a aquellos productores de bienes exportables. El FMI pronostica para la Argentina en 2015 recesión, y está hablando de que el PBI va a retroceder 1,3%, entre 1,3 y 1,5. ¿Qué es, para que nuestros oyentes lo entiendan, la recesión económica? A ver, lo que es la recesión económica, técnicamente serían dos trimestres consecutivos de caída en la cantidad de producción respecto al trimestre anterior. Bien. A ver, la recesión es caída del PBI, o del producto, de lo que producimos. No en valor nominal, o sea, medido en pesos o en dólares, sino en cantidad de productos. Bien. O sea, vamos, en 2014 produjimos menos autos que en 2013, produjimos menos maquinaria adícola, menos tractores, menos cosechadoras, construimos menos casas, vendimos menos remeras, menos pantalones, y se produjeron menos, entonces, eso es la caída, eso es la recesión. Uh-huh. Que puede impactar en mayor o menor medida, obviamente, en destrucción de empleo. Generalmente con recesión hay destrucción de empleo. Despidos, básicamente. Exacto, despidos. En Roma, donde más se siente la sociedad no común, ¿no? ¿Cómo vive una persona que entiende tanto economía, más allá de tu ideología, que la desconozco por completo, pero sí tu conocimiento, cómo vive las medidas económicas que está tomando el gobierno actual? Bueno, la verdad es que con un poco de tristezas, ¿no? Desde el tiempo que se perdió, las oportunidades que perdimos como país, en el momento de que se siguen haciendo partes. Si uno quiere pensar en mediano plazo, hoy es imposible. Hoy cuando hacemos análisis económico, se piensa el fin de gestión, el fin de 2015, es un periodo y luego otro periodo con mucho más optimismo. También cuando uno analiza con empresarios y el mundo financiero internacional, hay un antes y un después. Obviamente hay muchísimo por hacer, pero hoy gran parte de los problemas es que tenemos en la economía, es un problema de mala praxis, de ignorancia o de capricho. Me obligás a preguntarte tu opinión con respecto a la capacidad de estar en el lugar que está nuestro Ministro de Economía, Axel Kicillof. Bueno, es un académico con muy poca trayectoria, con un sesgo muy antiguo y con muy pocas capacidades, y también con equipos que son muy llunos, que no tienen las capacidades para conducir la economía de un país tan complejo como la Argentina. ¿Qué es un sesgo antiguo? Pensar que todavía el máximo puede existir en un mundo que ya lo probó, ya lo corroboró, hoy el bienestar de la sociedad, de los países desarrollados, es sustancialmente mayor que aquellos que quisieron probar esas teorías. Sin embargo, por llevarte algo muy concreto, que me parece que nos da un ejemplo claro de lo que estás diciendo, hay como una teoría económica marxista o pseudo-marxista, y en el caso de que se comprobara el pacto que se hizo con Irán, hay una práctica absolutamente capitalista. Obviamente. Luego, después el ajuste ortodoxo que hizo... Es un problema de inconsistencia, de reniegue de la realidad mundial e internacional, del renegar de cuál es el mundo en el cual hay que apoyarse, tampoco regalarse, sino apoyarse, ¿no? No lo hemos hecho nunca, Mariano. Cuando uno quiere financiarse las represas hidroeléctricas del sur, por ejemplo, en vez de desarrollar la industria del acero local, todo el acero de esas represas directas va a venir de China, porque eso por eso te financia, porque te traen todos los insumos. Cuando se produce bien, se podrían producir acá. Entonces, todos los problemas que tenemos energéticos, pensemos que desaprovechamos el periodo de petróleo caro y hoy tenemos que subsidiar la producción de petróleo. ¿Bien? Sí. ¿Por qué? Porque hoy lo necesitamos indispensablemente, no podemos seguir importando. Entonces, pasamos de ser exportadores netos de energía a ser importadores netos de energía. donde después se dice la soberanía, la perdieron ellos, se perdió con este gobierno. Entonces, ¿por qué? Por desconocimiento o por impericia o lo que sea, hoy llegamos a tener los problemas que tenemos energéticos que parten, implícitamente estamos viviendo este caso político que tiene matices de haber surgido a partir de las crisis energéticas, ¿no? Exacto, en relación con eso. Acuaron con Irán por el tema de energía, ¿no? Importar gas. Ahora, decías recién apoyarnos, ¿no? En la economía del mundo, abrir mercados y todo esto, ¿no? No lo sabemos hacer. En Argentina, las veces que nos hemos abierto al mundo, nos hemos vendido. Vos en un momento dijiste no regalarnos o no vendernos. Yo creo que, bueno, son momentos que fuimos aprendiendo. Creo que hoy podemos aprender. ¿Estamos en condiciones, estaríamos en condiciones de apoyarnos y no de vendernos con una buena economía? Yo creo que sí. Es cuestión de definir políticas de Estado y estrategias de política económica de largo plazo y defender lo que uno quiere, o sea, qué industrias queremos y cómo la vamos a vender y que esa industria realmente no sea una cooptación de renta para el industrial ese, sino para desarrollarlo y que sea competitiva en el medio plazo. Uno no puede proteger toda la vida a todos los sectores. Pero bueno, sí, yo te pregunto, ¿cuál es la política industrial? La única política industrial que hubo en los últimos 10 años fue la política de salarios bajos y tipo de cambio depreciado. Hoy ya no está. Entonces, hoy no hay política industrial. Entonces, no hay políticas sectoriales para nada. ¿Cuál es la política energética que queremos? ¿Queremos una política energética de diversificación de la matriz energética o no? Por un lado se dice que sí, por otro lado se fue profundizando la matriz hacia los hidrocarburos. Entonces, como país tenemos que empezar a discutir esas cosas, ¿no? Las políticas estructurales. ¿Qué queremos en infraestructura? ¿Qué visión? ¿Cómo queremos? ¿Tenemos una logística integrada a través del ferroviario? ¿En qué sectores conviene? ¿En qué no? No, no. Es todo tren, todo cambio. Entonces, me parece que como país y como ciudadano tenemos que empezar a dar discusiones más estructurales. Siempre la Argentina hay un gran problema que tiene y va viviendo lo coyuntural. Entonces, cuando haces acuerdos para solucionar lo coyuntural en el mundo, ahí salís perjudicado. Porque no mirás a largo plazo y quizás te solucionan la coyuntura a muy corto plazo y en el término de dos o tres años empezás a pagar los costos. Mariano, corregime si me equivoco, mencionaste la palabra renegar y estamos a una altura del año donde en diciembre se ha recibido aquellos empleados que se encuentran en blanco, el famoso aguinaldo. Y es un momento donde el empleado antiguamente recibía el aguinaldo, vacaciones, premios. Era un momento importante para la economía familiar, para el proyecto de familia. Hoy por hoy, a partir del impuesto a las ganancias, el empleado se encuentra con que hay un monto importante que es descontado. Y analizando un poco la economía de nuestro país y este impuesto a las ganancias que se aporta, conocemos que un 20% de la economía de la Argentina está sustentada por el empleado en blanco. Un 12% por el subsidio. Y así podemos seguir. ¿Qué evaluación, qué análisis haces de todo esto? Bueno, que hay una gran... Hoy estamos en la presión positiva más alta de la historia de la Argentina. Y a su vez estamos con un problema de déficit fiscal. O sea, no alcanza la... Aún con esa presión tributaria récord, no alcanza. Y al fin y al cabo lo que se está haciendo es una mala destrucción del ingreso. Ejemplo, los subsidios a la energía. A la luz, al gas. Bien. Lo que se está haciendo es quitándole... Hay estudios que dicen que el 50% de los subsidios lo terminan absorbiendo los deciles... Los 3 deciles de mayores ingresos. ¿Por qué? Porque tienen casas más grandes, niveles de consumo mayores. Bien. Lo mismo pasa con el gas. Uno tiene aquellas viviendas más precarias que no tienen acceso al gas natural por red. Tienen que usar garrafas. Lo cual es más caro que el gas natural por red. Entonces, claramente lo de los subsidios, más allá de que fue una decisión de contención de la inflación, etc., genera un traslado de ingresos de los más pobres a los más ricos. Bien. Entonces, no es que se aplican esos subsidios para compensar a las clases menos pudientes. Bien. Claramente, si uno sube las tarifas, hay que agarrar y hacer focalización de subsidios a los más pobres. Lo mismo pasa con el impuesto a las ganancias. Es un impuesto que se recauda cómodamente. Bien. Y se han hecho tantas distorsiones que hoy entra cada vez mayor proporción de empleados a pagar ese impuesto a las ganancias. Y a su vez, como se rompieron las escalas, que cuando no entras pagando la menor alícuota del impuesto a las ganancias, sino ya cualquiera que entra ya empieza a pagar, a tributar con el 26%. Bueno, es bastante complicado. Lo cual hace que haya una gran distorsión entre aquel que no paga y aquel que pague. Muchas veces aquel que paga puede terminar ganando menos que aquel que no paga. Y nuevamente, le aumentaste la presión a las clases medias, medias bajas. Bien. Los asalariados que piden el centro. Obviamente, hay que cobrar impuesto a las ganancias de los asalariados de altos ingresos. Bien, con una escala progresiva y bien estipulada. Pero son todas las distorsiones que ahí te genera o los problemas energéticos o los problemas de la inflación. El impuesto a las ganancias, que hoy entra cada vez más gente y se haya distorsionado tanto, es problema de que hay inflación. Y si vos no tenés mecanismo para ir ajustando los distintos impuestos, etc., vas a empezar a tener los problemas que hoy estás teniendo. Bien, por eso mismo cuando se dice, cuando desde el gobierno se sostiene que la inflación no es tan alta y no es tan mala, bueno, acá este es un nuevo caso de los problemas que trae la inflación. Mariano, última pregunta. La pregunta. Las medidas económicas, por decirlo de alguna manera, Made in Argentina, la pregunta hacia vos es, ¿no valen la pena? O sea, ¿hay que usar recetas extranjeras con las que tampoco nos fue bien? ¿O está bueno producir medidas propias? Hay un economista amigo que siempre dice, la filosofía de ser heterodoxo es desviar el cauce de un río, pero hacerle un cauce para ese desvío. Bien. El gran problema es que este gobierno plantea políticas heterodoxas, hace desvíos, pero no le hace un cauce a ese desvío. Entonces se derrama para cualquier lado ese desvío. Bueno, eso es un poco, no todo está dicho, pero hay que tener racionalidad. Hay mucho dicho. O sea, que la inflación es mala, que en todo el mundo se sabe, y los países, no que son líderes mundiales, sino que el bienestar de su sociedad es mucho mayor al de la Argentina, combaten a capa y espada la inflación. Porque la inflación no te permite proyectarte a futuro. O sea, supongamos cualquiera de nosotros quiere ahorrar para comprarse una vivienda. ¿Bien? ¿Cómo ahorra uno? ¿De qué tasa? No tiene modo de ahorrar para... ¿De qué estás hablando? Tampoco puede tener un acceso al crédito hipotecario. Porque si no hay inflación, no hay forma de ahorro, entonces no hay crédito a largo plazo. O si no, los créditos a largo plazo son contrasas tan exorbitantes que se hace imposible acceder a una cuota. Es lo que pasó. No hubo acumulación. Las clases medias les va a costar, aquellas que pudieron tener un trabajo en blanco, etc., les va a costar sostener su nivel de clase media. ¿Por qué? Porque no pudo acceder a la acumulación de capital. Que las clases más bajas, cuando acceden a clases medias, ¿cómo se sostienen? A través de la compra de la vivienda. Que le da identidad social en un barrio, en una localidad. Y eso no pudo ser. ¿Por qué? Por el efecto de la inflación. Desapareció el crédito hipotecario y la forma de poder ahorrar el ladrillo. Entonces, por eso mismo un boom de consumo en auto, un boom de consumo en el proméstico, que es el bien durable al cual puede acceder a esos niveles socioeconómicos. Mariano Aldamote, un verdadero placer tenerte al aire. Te agradecemos muchísimo tus conceptos absolutamente claros. Y si nos permitiste, vamos a volverme a molestar en cualquier momento. No hay problema, a su disposición. Te mando un abrazo grande. Un abrazo grande. Hasta luego. Pasó por Sin Máscaras el economista Mariano Aldamote, vecino, ex vecino de Chacabuco. Un verdadero placer. No se está laburando en consultoría. No sé por qué esta gente no está en lugares donde se toman decisiones. Una perspectiva diferente.